que onda cracks hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal y pues como sabran compañeros como han leido el titulo la verdad no es nada de clickbait les voy a explicar algo rapidamente para las personas que ya lo conocen o para las personas que aun no lo han conocido y lo van a conocer en este video hay un youtuber de habla inglesa que se dedica a regalar frutas gratis game passes a sus suscriptores por dono por dinamicas etc etc la verdad tu te estaras preguntando joder eso sera cierto que hay alguna persona que te pueda donar cualquier game pass que tu quieras por simplemente donarle 3-3 o por simplemente practicar digo participar en sus dinamicas que el hace con todos sus suscriptores pues dejame decirte que si mi querido amigo este man es 100% legit creo que la mayoria ya lo conoceran de quien estoy hablando para las personas que vieron el video de rayo en donde le regalan la magma pues asi es estoy hablando nada mas y nada menos del youtuber mister gif como les repito es un youtuber de habla inglesa que se dedica a hacer este tipo de cosas la verdad yo creo que actualmente es la manera mas legit osea la manera mas facil de conseguir una fruta permanente y cualquier game pass en todo el juego pues en el dia de hoy compañero les tengo una gran sorpresa aparte de que les voy a mostrar que me va a regalar la yoru ok miren el man esta aca este es el mister santa oficial pues el dia de ayer para las personas que estuvieron en mi directo en mi stream pues me contacte con el bueno el me contacto me dijo que queria que hiciera una colaboracion y que le hiciera saber a mi comunidad acerca de este capo la verdad es alto crack imaginate gastar dinero real en este juego para regalarle game pass a tus eh suscriptores pues bueno ya me encuentro aqui con el compa el mister santa oficial pero mas conocido como mister gif el dia de hoy me va a regalar la yoru asi es la yoru la que cuesta 1200 robux el me dijo que escoja cualquier cosa la que yo quiera y pues como estoy haciendo una serie de noob a pro para mi canal pues dije me vendria de puta madre que me regale la yoru recuerden que esto es totalmente legit no es clickbait ahorita les voy a mostrar porque en serio este man es alto capo denle bastante apoyo vayan a suscribirse a su canal que le voy a estar dejando aqui en la descripcion si quieren participar en uno de sus videos simplemente tienen que suscribirse ingresar a su servidor de discord ya que por ahi el hace todas sus dinamicas cuando regala los game passes frutas etc etc quizas tu puedes ser uno de los afortunados que puedas ganar una fruta permanente en una de sus secciones de su canal recuerden que el regala frutas por dono dinamicas etc etc como lo vuelvo a repetir y pues nada compañeros le voy a decir que me regale a ver si es cierto oh my god miren lo que me acaba de dar oh my fucking god oh my god miren lo que tengo en la espada compañeros vamos a agradecer thank you so much bro oh my fucking god miren gente miren lo que me acaba de dar vieron que es 100% le hit me acaba de dar la hoja oscura amigo la yoru amigo na 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 para que vean cracks que esto es real if you haven't already subscribed to youtube dice si todavía no te has suscrito a hacer youtube tienes que hacerlo viejo tienes que hacerlo para que mr gif te pueda dar una maldita fruta yes sir ah amigos y recuerden esto no es todo esto no es todo compas lo que mr gif y yo vamos a hacer algo bien piola para el próximo video vamos a estar escogiendo a dos ganadores así es a dos ganadores de mis suscriptores pues los que estén en mi directo de trovo ya saben los directos de trovo aquí en la descripción le dejo el link para que vayan a verme voy a estar escogiendo el domingo así es el domingo voy a estar escogiendo a dos ganadores para que tengan la posibilidad de que mr gif les pueda regalar cualquier game pero ojo esto no va a ser una yoru ni frutas este esta ocasión el va a regalar una lancha o por dos de dinero o por dos de maestría pues por lo que ya me ha regalado la yoru le va a salir un poco caro ¿me entiendes? miren lo que dice compas ayúdenle a llegar a ser a 90k de suscriptores ya saben suscríbanse giles así que como lo vuelvo a repetir el día domingo voy a estar escogiendo a dos ganadores para pues que mr gif les pueda regalar cualquiera de estos tres game passes así es él me ha dicho que escoja a dos ganadores para darle el dos de dinero el dos de maestría o las lanchas rápidas y pues más adelante él ya va a escoger para poder regalar frutas a otros suscriptores ok o también puede que se ganen una hoja oscura una yoru más adelante así que pues nada cracks ya saben suscríbanse a su canal de este capo que este man es alto crack y pues suscríbanse a mi canal también para llegar a la meta de 90.000 suscriptores que ya no falta casi nada la verdad ok compañeros ya saben el día de hoy voy a estar subiendo la yoru en trovo y pues suscríbanse a su canal ya saben dice cualquiera puede conseguir un game pass ayúdenlo a este man que se lo merece la verdad en serio se lo merece este alto crack y pues suscríbanse a mi canal también ya saben el domingo voy a estar escogiendo a dos ganadores en trovo en directo esta comunidad esta comunidad va a obtener suscríbanse oh my god este man es alto crack en serio mister gif eres alto capo amigo bueno si me escuchó si ve el video hasta esta parte miren nomás esta preciosura miren esta preciosura de espada joder miren esta preciosura oh my fucking god no me lo puedo creer aún la tengo en una o sea la tengo en la versión una el día de hoy voy a estar subiendo la de nivel y pues vamos a ver si consigo la B2 el día de hoy tú puedes conseguir esto 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 este man no me lo fucking creo lo que acaba de sucederme la verdad suscríbete ahora bueno chat eso sería todo lo que les quería hablar acerca de este capo ya saben los requisitos para poder ganar game passes y todo eso solamente tienes que suscribirte a mi canal suscribirte a su canal de el que acá lo voy a estar dejando en la descripción y tienes que seguirme por trovo por trovo voy a estar escogiendo a las dos ganadores de los game passes y pues el domingo vamos a estar escogiendo a los ganadores y pues el lunes ya subiríamos el video de regalándolos esos game passes y pues nada compañeros eso ha sido todo de este video ya saben hagan todos los requisitos que les he dicho mister santa oficial este man es alto crack amigo you're so fucking good lo vuelvo a repetir y pues nada estoy muy feliz con mi yoru nos vemos en un próximo video goodbye bye 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 Gracias por ver el video.